Esto es tiempo real, ha tocado el estado de Jalisco, por lo tanto está ingresando por Manzanillo y en este momento el huracán que todos temían toque tierra con categoría F5, justamente la ha tocado con categoría F5. ¿Qué quiere decir esto? Vientos que pueden superar los 300 kilómetros por hora. Si bien desde que se inició hasta que llegó a tocar tierra fue disminuyendo, más allá de eso la categoría con la que toca es F5. F5.